En la vía El Paso, Bosconia Cesar, una persona perdió la vida en un accidente de tránsito. De acuerdo a la información de algunos viajeros, se trataría de un polizón quien al tratar de bajar y defenderse de unos hinchas de fútbol que pretendían subir al vehículo perdió el control y cayó en las llantas traseras del camión. La víctima, que no ha sido identificada, perdió la vida en el lugar del siniestro. Al lugar llegaron las autoridades de tránsito quienes llevaron el cadáver a la morgue. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7, alarmas con sensor de proximidad, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, los caciques.